El coleccionista de horror presenta Child's Play Hola que tal, mi nombre es Rogelio Drohn y el día de hoy en el coleccionista de horror les presento Child's Play es una película de 1988 hecha por Don Mancini En donde cuenta la historia de un pequeño niño que recibe de regalo de cumpleaños un muñeco good guy El único detalle es que el muñeco tiene el alma por dentro, por medio de vudú De un asesino en serio que se llama Charles Lee Ray Por eso se llama a sí mismo Chucky, por Charles Chuck Chucky La película tomó mucho éxito y se convirtió en un caso de culto para muchos Una nota interesante es que los ojos que utilizaron para el muñeco Son los mismos que usó en la calavera de los cuentos de la cripta Porque el mismo creador fue el que hizo a las dos El lápiz presenta su tira cómica de Halloween Nacida el 31 de octubre Sam, ya me acabé el helado que no quisiste Ahora sí quieres cenar algo, pero que no sea en un restaurante vegano ¿Por qué agachas la cabeza? Me espantas No comeré verduras, esta vez quiero sangre, Félix ¿Te viste comer algo? Mírate, hasta te convertiste en cavernícola No, tontín, vampira ¿Y mi hermano que está a tus espaldas es licántropo? ¿Harry? ¿Será que los gemelos Jones cumplieron nueve años justo en Luna Nueva y Halloween Y por eso se convirtieron en... monstruos? Ay, no le hicimos nada, ¿ya cayó? Sam, ¿podrías caminar derecha? No eres nadie para darme condiciones, Harry ¿Quieres arreglar esto con violencia, hermana? Es hora de que Lápiz corrija esto No habrá necesario que me ayudaras De ninguna manera, tampoco confío en ti Y es una lástima porque ustedes eran mis mejores amigos Con esta agua bendita volverás a ser normal Sada, tonto El agua bendita mata a los vampiros ¡No! ¿Qué, qué, qué? Félix, despierta, tuviste una pesadilla Y no te preocupes Nadie que haya nacido un 31 de octubre se convierte en monstruo Lo bueno es que los monstruos no existen No esa clase de monstruos Pero los que sí existen Son el coronavirus Así que ponte la mascarilla, Sada Lo bueno de todo es que al menos nosotros tres estamos bien Colorín colorado Esta tira cómica se ha terminado El día de hoy en el canal de Patito con K Muy buenas a todos, paquí amigos El día de hoy vamos a utilizar mi disfra de Amongst Vamos a ocupar pintura morada pero yo lo quería hacerte verte Vamos a ocupar pinceles Una bajita pero te va a acompañar Marcelo Y un bote sote de agua ya vacío ¿Por qué amigos ya que así sacaba Marcelo de esta porción de humanos? No, Paquito con K Andaba preparando mi disfraz de Halloween Ah, ¿y de qué va a ser? Pues todavía no lo sé El mío va a ser de Amongst ¿Y si lo vamos a hacer? Un juego de moda ¿Qué es lo que vamos a necesitar, Paquito? Una navajita pero... Ah, por eso vine yo Porque los niños no deben de agarrar navajas ni pijeras Vamos a ponerle color más de las dos pero... Color morado que se va a ver verde No, va a ser morado Morado con ver los pinceles Y no más Ah, y también un bote ya cerrado porque sale sin pincel Desinventado y lavado y sin agua Ok, vamos a recortar la parte de abajo primero con mucho cuidado amigo Sí, pírate a un adulto que nos ayude Muy bien Un poquito más así porque no quiero comer y hacer Ah, un poquito más en la orilla Tienes razón, Paquito ¿Cómo quedó? A ver, Paquito Muéstrales a los paquiamigos cómo quedó A ver, voy a probármelo A ver, pruébatelo Pero... Yo creo que esa... Creo que ese bote es muy pequeño, Paquito Porque lo vas a pintar de morado pero se va a ver verde Ah, no Va a ser verde pero se va a ver... Ay, no Acaso salgo diciendo Y no olviden también de estar suscritos a mi canal y el de Pati Patines Suscribirse y darle like a los videos Sí, suscribirse y darle like Y recuerden que el 31 de octubre en este canal de Paquito conca vamos a hacer el estreno del especial de Houselloween Houselloween Para la próxima conseguimos otro grande Que barbaridad La verdad estoy bien crudo Voy por un vaso de agua ¡Eh, mira de ahí! Agüita bien helada Uy, papá Para la crudota ¡Eh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Y la menú! ¡Eh! Una pensionera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nombre, sí vamos a quedar jetón! ¡Ah! ¡Ando bien peloteado! ¡Ugh! ¡He! ¡estraja! ¡Yeah, ja, ja, ja! ¿por qué? ¡ She lives? ¡One man! ¡scree! ¡Es alive! ¡Es alive! ¡Es alive! ¡Es alive! ¡Este включится de ver a Dios! ¡ loss! ¡Lo siento como el beacón! Hola que tal amigos de Tributorama, bienvenidos a un video más Y el día de hoy vamos a hacer un review de esta revista de complot Aprovechando que es el Frankenstein Stories Vamos a hacer este review en esta revista temática que se llama complot Ya no existe, la verdad no la he podido ver Creo que si buscan se van a encontrar con otra revista de complot más fashionista Pero eran revistas temáticas En este caso, esta edición es de monstruos No te pierdas el ciclo de horror de cine de 11TV Entonces la temática de aquí es lo monstruoso o el horror Este es el precio que manejaban en aquel tiempo Año 2001, octubre, 25 pesos Realmente una ganda Y pues bueno, yo las compré, las coleccionaba Porque estudiaba la carrera de diseño Y me gustaba que este tipo de revistas Fuera temática por lo mismo, ¿no? Miren, Frankenstein Este, tenía mucho material para digerir Estas ilustraciones creo que son del Dr. Alderete Tan geniales Monstruos clásicos Y toca temas, toca temas muy especializados Por ejemplo, esto es referente al hombre elefante A John Merrick Las ilustraciones que la acompañan están muy bien El estilo de diseño que se manejaba en los 2000s No te acuerdo con las tipografías David Bowie, considerado un monstruo de la música Una producción universal de la Hammer Esto viene siendo música que acompañaba a ciertas películas de músculos La Bestia Uno de los asesinos en series más conocidos Igual que algunos otros que vienen por aquí Dice, aproximaciones son mito Aquí hablan un poco de la cinematografía Más bien, del personaje de Frankenstein De Mary Shirley Y pues tocan varios temas, ¿no? Entre ellos, sus libros Algunos cuentos, recopilaciones Viene un top muy interesante Y como ustedes se pueden dar cuenta Pues viene mucha diversidad de artículos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice La forma política del monstruo Y pues ya nos estamos metiendo en temas escabrosos Aquí hay algo de dinosaurios Que antes así se hacían llamar a los A los partidarios del PRI Hasta que pues ya fueron poco a poco Yéndose, ¿no? Aquí viene un top muy interesante de monstruos del cine Y dice acá Apariciones Este artículo Haga un poco de De fantasmas Y del portador de la luz Y un poco de Filosofía, ¿no? Acerca de De puntos de vista Sobre lo Sobre el natural El otro mestizaje Monstruos híbridos Fantasmas Y mezclas culturales De Neoamérica Como ustedes se pueden dar cuenta El material de esta revista Será súper diverso Y era algo que me gustaba Bueno, aquí viene una Una sección de De libros De ocio Anunciando otro tipo de revistas Que tenían por ahí Y de hecho esto está bien curioso Porque antes Las revistas Anunciaban Páginas de internet Internetas Destruían todos los monstruos Entonces Este También te recomendaba, ¿no? Sorprendente que ahorita Son muy pocas las revistas Que Que existen físicamente Y pues bueno Yo guardo con mucho cariño Esta serie De complot Tengo por algunas piezas Por ahí Pero en este caso Para el Frankenfest Stories Me gustó La idea De presentarles El concepto De la revista Complot Porque más adelante Vamos a ver más En Tributorama De otras revistas Que tenemos por ahí Preparadas Y espero les haya gustado Y nos sigan Más adelante Nos vemos en el siguiente video Bye